Allá en el Urabá, el gran Quique Pacheco, el mismo que canta y habla Ay, me dejo tan solo y triste, sin darme la despedida Solo yo he sido el culpable, porque lastimé su vida Hoy vivo con el tormento, de haberle causado males Siendo ella tan buena hembra, solo le causé pesares Mi negra, cuando volverás, regresa, no te vuelva a fallar Mi negra, siento un fuerte dolor, me duele, me duele el corazón Algunos no saben lo que tienen, hay un destra que no lo pierde Tú demostraste que me amabas, pero yo solo te engañaba Ay, negra, cuando volverás, regresa, no te vuelva a fallar Ay, negra, siento un fuerte dolor, me duele, me duele el corazón Yendy Fuentes, Iván y Edil Nor, en Panamá nos vemos Amalia Sofía Luna, el amor de Hilda Flores, en Monterrey Para mi compadre, Mario Pérez, el hijo del pueblo Te canta, Erling Correa Hoy te ruego me perdones, triste vivo en las cantinas Si no regresas mi reina, hombre se acaba mi vida Tengo un arrepentimiento, que me atormenta en el alma De noche casi no duermo, sin tu amor yo no tengo calma Hoy sufro, mi angustia y de pesar, te juro Mi amor voy a cambiar, tú siempre serás mi gran amor Te juro, que no habrá más traición Ay, uno no sabe lo que tiene, hay hombre hasta que no lo pierde Tú me jurabas que me amabas, pero yo solo te engañaba Ay, negra, cuando volverás, regresa, no te vuelva a fallar Ay, negra, siento un fuerte dolor, me duele, me duele el corazón Y ahora pago con el precio del engaño, pido de rodillas que me perdones Ay, negra, cuando volverás, regresa, no te vuelva a fallar Ay, negra, siento un fuerte dolor, me duele, me duele el corazón Ay, negra, tú cuando volverás, regresa, no te vuelva a fallar Ay, negra, siento un fuerte dolor, me duele, me duele el corazón Ay, negra, cuando volverás, regresa, no te vuelva a fallar Ay, negra, siento un fuerte dolor, me duele, me duele el corazón Ay, negra, cuando volverás, regresa, no te vuelva a fallar Ay, negra, cuando volverás, regresa, regresa Gracias.